Me falta el pijama Siete días de vuelta Si el fútbol es la primera Si volver es una forma de señal De vuelta aquí En mi fuente se me hace Seguí tomando el peaje Esta ruta de locura y acción Esta imagen porque es única Esta imagen es única Una ruta en la carrera Una ruta en la escalera Y la fuerza nace con tu alma Y la fuerza nace con tu alma Y la fuerza nace con tu alma Y la luz y la canción Y la flecha conservada La salida de las llegadas Y la exigeno de mí La inspiración Todo ha gustado ¡Gracias!